El grado de cumplimiento global que habréis podido ver en la documentación es del 76%, por lo tanto estamos hablando de algo más de un año de finalización de la legislatura de un porcentaje bastante satisfactorio desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos que asumió el Gobierno regional, que ha ido asumiendo a lo largo de la legislatura. También les anticipo que vamos a poner en marcha un proceso de seguimiento continuo del grado de ejecución de los compromisos del Gobierno a través del portal web del Gobierno regional, de tal manera que en versión online tendremos el foro con carácter permanente, aunque tenemos el compromiso de hacer un cuarto foro, como les decía, para dar cuenta con carácter definitivo.